Nos encontramos en ese momento en la carrera 70 con la calle 45 y acá se aproxima ya el sonido de las sirenas. Hace pocos minutos, hace aproximadamente unos 15 minutos, esta señora tuvo un accidente, llegó lo que fue el tránsito, hay acompañamiento de la policía, a esta moto le acabaron de hacer un comparendo, no es a veces la moto de la señora, pero lo que vemos es que la ambulancia, ojo, estamos en la calle 45 con la carrera 70 y ya llevamos más de 15 minutos y estamos esperando lo que es una ambulancia, nosotros los transeúntes estamos esperando cuánto, estamos analizando cuánto se demora una ambulancia para ayudar a un herido, para ayudar a un enfermo y vemos que estamos en la ciudad de Medellín, en el centro de la ciudad, tenemos al lado lo que es la estación del estadio, al otro lado tenemos la calle San Juan, estamos acá y verdaderamente es muy difícil, muy difícil de que una ambulancia pueda llegar en horas pico, en menos de 15 minutos. Entonces, la recomendación es para las personas, a veces si la herida o el accidente es muy grave, es mejor que lo lleven o que lo llevemos, porque nadie está libre de un accidente de nosotros mismos, porque la ambulancia, a pesar de que está acá, en la ciudad de Medellín, en la calle 45 con la carrera 70, ya van más de 15 minutos, 18 minutos aproximadamente, perdón, 16 minutos y medio y no ha podido llegar la ambulancia. Entonces, recordemos que cuando hay heridos, cuando hay accidentes, cuando hay enfermedad, lo que debemos de hacer es solucionarlo de la mejor manera. Si hay familias o amigos que son médicos o personas que son paramédicos, recibir esa información y tratar de movilizarlo en un vehículo, en un taxi o cualquier persona de buena fe o de buen corazón que los pueda transportar. Porque vemos, la policía no tiene absolutamente nada en primeros auxilios, aunque también le podemos hacer una recomendación también a la Policía Nacional para que ellos en sus motos tengan botiquín, un botiquín de primeros auxilios y tengan la posibilidad de ayudar a las personas, no dejando su seguridad, sino ayudándolas en casos de emergencia. Bueno, ya van aproximadamente 17 minutos, vamos para los 18 y no ha llegado la ambulancia, pasó una ambulancia, la ambulancia que pasó no venía para acá y este es el segundo informe que hago de este pequeño accidente que pasó en la calle 45 con la carrera 70A.